Como histórico, fue calificado por la industria de las AFP el traspaso de dinero de los multifondos A y B hacia el E durante el mes de abril. Esto quiere decir que cerca de 70.000 personas se movieron desde el fondo más riesgoso al más conservador y correspondería a personas que en promedio mensual tienen un sueldo de 1.111.000 pesos, con ahorros previsionales sobre los 20 millones de pesos. Un escenario que preocupa a los ejecutivos de las AFP debido a los riesgos en las inversiones que este masivo traspaso podría implicar. Sobre esto y más es lo que nos explicará el economista Rafael Garay a continuación. Él además es el director de estudios, el gerente de estudios de Felices y Forrados, una de estas asesoras previsionales. ¿Cómo estás Rafael? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Beatriz. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, hay una suerte de crítica o un movimiento en las AFP, en la superintendencia, a propósito de este movimiento grande de personas desde el fondo más riesgoso al otro. Y fue inspirado por una alerta de ustedes, de Felices y Forrados, a propósito de una asesoría que hacen ustedes para un mejor manejo de cada uno de los fondos. ¿Qué es lo que pasó? A ver, nosotros como estrategia lo que evitamos es que, o intentamos, ¿cierto?, que las personas tengan pérdidas. Entonces, cuando nosotros detectamos que hay tendencias, no hacemos market timing como nuevamente, equivocadamente, dice la superintendente, la AFP y varios especialistas el día de hoy, lo que hacemos es, cuando tenemos algunas tendencias gruesas en las bolsas, es recomendar recordarse en fondos más conservadores, porque ya tenemos la experiencia del año 2008, donde la AFP perdieron en total 26 mil millones de dólares. Un evento traumático, donde la gente que está al fondo ha perdido un tercio de su ahorro de toda la vida. Entonces, lo que vamos a hacer es recomendarnos ciertos cambios. Lo que pasa es que esto ha ido ganando escala, porque cuando se crea el sistema multifondo del año 2002, lo que se hace es traspasar, te tira responsabilidad como persona. Es decir, tú verás cómo proteges tu riesgo, en qué fondo lo haces, pero nunca se enseñó a la gente. Entonces, ¿qué es lo que se asumió? Que la gente nunca lo iba a hacer, que la gente no se iba a cambiar. Y ahora cuando la gente está empoderada, empieza a aprender, empieza a entender cómo funciona el sistema, y se cambia, obviamente ocurren algunos problemas en algunos precios de acertos activos financieros. Esto no es ni el fin del sistema, ni una gran hecatombe como han tratado de hacer ver. Perdona, pero estos cambios de precios, ¿a quién terminan afectando? Mira, en general terminan afectando a grandes inversionistas. Porque al final del día, si se cambian masivamente, fue un poquito más, fue 85 mil personas. Y esas personas protegen sus ahorros. Por lo tanto, ellos no son los afectados. Pero resulta que la AFP tiene que liquidar activos, en este caso, acciones, renta variable, comprar renta fija, financiarse a veces con líneas de crédito, ¿cierto? Por lo tanto, pagar de su bolsillo, le cae la renta del día. Entonces, que sea bien realista, acá los que están viendo afectados sus intereses son grandes inversionistas que perdieron plata porque tenían renta fija, tenían papeles del gobierno, por ejemplo, y también se han afectado los intereses de la AFP.